Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo Señor de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré, alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud. Y otro ojo santo que junto a mi canto se hará fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir tu caminar. Al verte herido, reinando en la cruz, dices mi nombre, suenan tambores, al escucharte. Oigo las voces, de aquellos hombres, que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo Señor de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré, alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud. Y otro ojo santo que junto a mi canto se hará fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir tu caminar. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego, que arde de ruegos, hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo Señor de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré, alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo, que junto a mi canto se harán fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir tu caminar. ¡Gracias por ver el video!